Pese a que hace algunos días atrás, la ministra de Transportes, María Jara, sostuvo que se viene avanzando los trabajos para la solución definitiva de la erosión costera en la región La Libertad, esta versión estaría bastante alejada de la realidad. Luis Montes, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Biólogos de La Libertad e integrante del colectivo Pro Playas, informó que la consultora Huanchaco Cope tendría que reformular el expediente de solución definitiva de la erosión costera por serias deficiencias Y a la fecha tenemos información extraoficial, que tanto la Marina como un especialista contratado para que revise el expediente, definitivamente le ha dicho que tiene que reformularse el expediente y todo lo que está conteniendo, porque hay información con muchas observaciones, lo cual están planteándose a que se reformule. Sabemos que el estudio de impacto ambiental semidetallado también, en su versión final, no ha sido aprobado. En cuanto a plazos, la información es más preocupante, debido a que reformular el expediente podría tardar entre dos y tres años. El largo plazo, que se siga haciendo el proyecto, reformulándose y haciendo bien los expedientes técnicos en un solo paquete, con concurso internacional o con intervención nacional, y la otra es en el corto plazo. Pedimos arenamiento y reforzar las zonas que están dañadas, como caso de Víctor Larco. El Colegio de Biólogos y el colectivo Pro Playas emitirán un pronunciamiento exigiendo celeridad en la solución definitiva de la erosión costera que viene destruyendo las playas las delicias. Buenos Aires y Huanchaco.